Hilarilarile, oh oh oh, Hilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, le traje este ritmo nuevo y lo canta a nombre pa' qué. Dándole a Ginaldo con la RCM, ya son quince años, nada los detiene, el amigo el hoy, para mí también, no baila Lenín como debe ser. Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, le traje este ritmo nuevo y lo canta a nombre pa' qué. A los Benzancur los pasó a nombrar, báilalo perucho junto a Yulimar, disfrútalo tú, ya también para Héctor, firme Yulife y mi primo Perú. Hilarilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, le traje este ritmo nuevo y lo canta a nombre pa' qué. Hilarilarilarilarile, oh oh oh, Hilarilarilarile, oh oh oh, Le traje este ritmo nuevo y lo canta a nombre pa' qué. Por allí en Mariara, familia Castillo, al señor Marcial, con mucho cariño es para la negra, señora Carlota, a la selección que canta sabroso. La lari lari larile, oh oh oh, y lari larile, oh oh oh, y lari lari larile, oh oh oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta nombre pa' qué. Francisco Delgado, con mucho respeto, la niña de Mari, con todo mi talento, póngase a bailar, es Judy Miguel, ya lo bailarán, está moviendo los pies. La lari lari larile, oh oh oh, y lari larile, oh oh oh, y lari lari larile, oh oh oh, y lari lari larile, oh oh oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta nombre pa' qué. Escucha a los chichos, también para Ernesto, baila Guillermina, con mucho talento, es para Clarita y fue Josuelía, llega mi parranda, yo se lo decía. La lari lari larile, oh oh oh, y lari larile, oh oh oh, y lari larile, oh oh oh, y lari lari larile, oh oh oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta nombre pa' qué. Escucha a mi amiga, en Monte Oscuro, junto con tu esposa, dejo un gran saludo, escucha a mi amigo Dalí, o sea, mi parranda, que con mucho placer. Y lar y lar y lar y lee, oh 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 y lar y lar y lee, oh 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 y lar y lar y lar y lee, oh 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 oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta no repaque. A Wilfredo Abreu y su gran texano a la cota P, yo le estoy cantando es para este burro y su parranón, para Sergio Viña y su bodegón. Y lari, 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 le, oh, oh, y lari, lari, le, oh, oh, y lari, 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 le, oh, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. Argenis Machado, también William Pinto, a Juan Carlos López yo lo felicito, el IMC gasta la cultura y Noris Briseño lo baila con locura. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, y lari, 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 le, oh, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. Popular, motor, roa y en caja de agua, es mi padre Richard con gusto en el alma, el negro y la niña con mucho respeto, lo bailarito va a ser siempre contento. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, y lari, 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 le, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. Alpana, Ivancito, también paracheo, a Central Miranda y vayan mis deseos, escúchame César, a Roberta, para y el nombre pa' qué, con todas las ganas. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, y lari, 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 le, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. Escúchame Nelly, familia Garcés, yo te canto al mando como debe ser, también para Lick, Roquerín, Alberto, a la Unión Central, con mucho respeto. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, y lari, 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 le, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. No repague, no repague, no repague. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague. Madagüe, Madagüe, Maguiar y su nueva campesina, lo goza el trabuco de Tabacarriba, es un erco pa' él, que empezó la fiesta con los oliveros, para que amanezca. Y lari, 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 le, oh, y lari, lari, le, oh, y lari, 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 le, oh, le trae este ritmo nuevo y lo canta, no repague.